Un viaje bastante exitoso, un viaje en el que se superaron las expectativas. Trabajamos en varias áreas, entre ellas deportes, educación superior, la parte de negocios, ciencia y tecnología, salud, turismo y por supuesto la parte de diplomacia tradicional. Uno de los efectos inmediatos en el campo diplomático es la consolidación de la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Tuvimos una amplia explicación de parte del presidente Raúl Castro del estado de las relaciones de su país con los Estados Unidos. Evidentemente el hecho de que Cuba y Estados Unidos también estén regularizando sus relaciones diplomáticas es algo que nos favorece. La promotora de comercio exterior hizo un gran trabajo, organizó reuniones, encuentros empresariales, más de 100 citas de negocios, de trabajo. Estamos realmente satisfechos con la visita, creemos que se hizo en el momento oportuno y creemos que los resultados son tangibles y se verán todavía más en la medida en que los sectores que participaron aprovechen el camino que se abrió.